¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hiciste un pie! Tu corazón repleto de vio Coro Quise estar, tú estás Quise estar y salvar tu corazón Son Tú No Estaba crecido y amarrarte a tus cosas Estaba podido defenderte otra vez Viviste convencida que este mundo es para vos Y sin dolor, tampoco hay amor Escribo Quise estar, pude estar Quise estar y salvar Tu corazón Pude estar, pude estar, pude estar, pude estar... Oh, no Gracias.